Se unen en nuestra colaboradora Dori Sánchez, ella es directora de la clínica Rosales aquí en Madrid. Muy buenas tardes Dori. Buenas tardes. Y ahora ella va a ser sonroja, claro. Como cualquier ángel no está dispuesto a escuchar que así se le denomine. Pero tú sabes que eres un ángel. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Llevamos ya un par de programitas en una convocatoria mensual y nos sentimos la verdad es que muy felices de estos Jueves de Salud y de las diferentes especialidades que veis rotando semana a semana en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, estoy encantada. Y nosotros contigo. Pues fíjense ustedes qué interesante. Y yo creo que se lo avanzamos hace relativamente poco tiempo porque creo que hablamos de la apnea del sueño y dijimos con Juan Ramón Osta y nos hicimos algunas preguntas. Y dijimos, bueno, pero va a venir Dori Sánchez que además nos va a traer, pues como no podía ser de otra manera, nos va a traer al mejor para que nos pueda hablar de ello. Y es que la estomatología, amigos, pues va muchísimo más allá de la estética bucodental porque este espacio de Dori Sánchez habla de la salud bucodental como no podía ser de otra manera. Y es que como en cualquier otra rama de la medicina, lo fundamental es la salud. Por eso, para hablar de los avances en la lucha contra la apnea del sueño, a Dori Sánchez me habló de otro ser increíble, porque ella solo conoce a seres increíbles. Te lo puedo asegurar. Es increíble, claro, esto es así. ¿Quién es el doctor Jesús García Urbano, director de Ortoplus desde hace más de 20 años? Sí, Jesús es una persona, aparte de ser una persona muy especial, él ha investigado mucho sobre la apnea del sueño y otros avances. Él no es doctor, pero es el director de un laboratorio maravilloso que hay en Málaga. Que hay que sacar pecho, porque exporta un montón y es producto español. Exactamente. Ya está bien de hacer comparaciones. Vamos a hablar de un empresario español que exporta y que lleva bien alto el nombre de español. ¿Qué nos hace falta sacar pecho, hombre? Es un hombre alucinante, que se interesa mucho por temas muy novedosos. Él ha escrito un libro sobre roncopatía y apnea del sueño. Ha patentado ortoapnea, que es un dispositivo de avance mandibular que alivia mucho, sobre todo, totalmente, puede a veces hasta eliminar el ronquido, pero nos lo va a explicar él muy bien. Que lo tenemos al otro lado del teléfono, porque no está en Madrid, porque si no estaría... Estaríamos encantados. En los estudios centrales de Radio Inter, pero estoy segura de que tendremos ocasión. Director de Orto Plus, Jesús García Urbano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer que contéis conmigo en un programa como este. Y nada, aportaré un poquito lo que es la solución desde el tema odontológico a la enfermedad apnea del sueño. Porque para aquellas personas que lo sufran, supongo que no necesitarán explicación. Pero para aquellas otras personas que o bien no esté diagnosticado, o bien puede sucederle a cualquier persona en la vida, ¿podríamos definir, por favor, Jesús, qué es la apnea del sueño? Voy a definir la apnea del sueño de una forma para que todo el mundo, la gente de pie, sepa y se autodiagnostique. Es decir, la apnea del sueño... Porque podemos sufrirlo y no estar diagnosticado. Efectivamente. Hay unos datos importantes publicados por la Sociedad Española del Sueño, los cuales dicen que hay más de dos millones y medio de españoles con esta enfermedad, de los cuales solamente he diagnosticado entre un 4 y un 6%. Pero es poquísimo, ¿no? Imaginaros la cantidad de gente que hay sufriendo esta enfermedad, que ahora cuando hablemos un poquito más y tratemos la sintomatología, muchos se identificarán con esta enfermedad oculta tras el ronquido. ¡Qué interesante! Es que es muy interesante. Y me pregunto si, por ejemplo, en la clínica, Doris, como tú también eres un poco psicóloga, ¿podrías haber intuido que alguien, por determinados síntomas, podría parecer, en fin, una enfermedad muy sufriente, muy sufriente? Sí. Cuando ves a una persona, por ejemplo, muy obesa, con el cuello muy ancho y muy cortito, puedes sospechar también que tiene apnea del sueño. Y por muchas más razones que Jesús nos va a explicar. Porque hay un test que puedes hacer a los pacientes, que de hecho en muchas clínicas ya se hace, para averiguar si tienen apnea del sueño. Jesús, ¿cómo podemos saber si sufrimos esta patología? Efectivamente. Hoy en día ya hay, pues yo diría que hay por lo menos 400 clínicas rentales en España que tienen en su sala de espera folletos informativos, en los cuales hay un pequeño test que el paciente se lo auto hace y según las crucecitas que va marcando, el resultado es bastante fiable. Es decir, cualquier persona que tenga una sonolencia diaria, que tenga falta de concentración, que tenga la sensación al levantarse de que no ha dormido lo suficiente, ya hay algo que no es normal. Que está fallando, ¿no? Sí. Hoy en día, aparte de estos test que existen en clínicas, cualquier especialista, cuando un paciente siente que algo no le funciona bien en su organismo, pues debe consultar a su médico de familia, a su otorrino, a su neumólogo, un poco, para averiguar un poco más, para que le hagan un diagnóstico, ¿no? Hay varios tipos de diagnóstico, ahora profundizaremos un poco, pero el primer síntoma claro que un paciente tiene que tener, el primer síntoma que se manifiesta es el ronquido. Si un paciente ronca, algo no funciona bien, porque el ronquido, que comúnmente... Sea la intensidad que sea, pregunto, porque a lo mejor alguien piensa, ¿cómo es poca cosa? Por muy poco ronquido que haya, algo no funcione bien. Hay una obstrucción en la vía aérea, hay que estudiar ese ronquido. El ronquido es el primer síntoma de la asnea del sueño. Ese ronquido provoca un micro despertar. El sueño se forma de un ciclo, de un ciclo... Con diferentes fases. Exacto. Cada fase en este ciclo tiene que ser recorrido durante el sueño. Si durante el sueño no cubrimos todos los ciclos, hay un micro despertar provocado por el ronquido, este sueño se interrumpe. Estos micro despertares hacen que no haya un descanso reparador. El paciente puede haber dormido 5, 6, 7, 8 horas, y en realidad solamente ha tenido 2 horas, un 20% de sueño reparador. Claro. Imaginadlo para un conductor. Eso, eso que nos preocupa tantísimo a Jesús. Esto lo comentó además Dori Sánchez en este programa y quedó en puntos suspensivos hasta que Jesús García Urbano pudiera visitar el color de la tarde, pero tú nos hablabas de la preocupación que sentías por personas que vivían del volante y que, bueno, pues en tu experiencia y por los estudios que han caído en tus manos puede tener un elevado porcentaje de accidentes debido a este problema, a esta patología, ¿no? Sí. Jesús nos puede decir el porcentaje porque él está muy al día. Sí, yo, vamos, yo, más o menos. Estos son datos publicados por la DGT, por la Dirección General de Tráfico. La propia DGT ya reconoce que un 24% de los accidentes de tráfico se producen por quedarse dormido al volante. ¿Y sería derivado por este problema? Sí, y hasta un 52%. Estos son datos totalmente de la DGT. ¡Qué horror! El 52% de los pacientes con acné en el sueño reconocen haberse quedado dormido alguna vez al volante. Podríamos decir, aunque parezca un titular, el ronquido mata. El ronquido mata, pero mata de una forma muy importante y yo diría que es una enfermedad que tiene un futuro para los especialistas bastante interesante. Desde el cardiólogo, el médico de familia, hay un campo bastante abierto para todos. Claro, 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 claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer aquellas personas que bien ya su médico lo ha diagnosticado o quizá en estos momentos estas palabras estén sirviendo como mínimo para que tomen conciencia, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que puede ofrecer en estos momentos los nuevos avances a estas personas? Sí, bueno, pues el primer tratamiento, el primer tratamiento, según normalmente cuando un paciente tiene esta sintomatología y ya ha tenido un estudio del sueño, ya ha pasado por alguna idea del sueño o algún especialista y le ha hecho un diagnóstico según el grado de apnea que tenga, se le puede dirigir un tipo de tratamiento u otro. Por ejemplo, el 80% de los pacientes que sufren esta patología son pacientes que tienen un índice de apnea menor de 30. Esto quiere decir que son candidatos para hacer tratados con una prótesis de avance mandíbula tipo ortoapnea, que es un dispositivo que te avanza mandíbula consiguiendo que el flujo del paso del aire no se obstruye y así evitamos el ronquido y la apnea del sueño. Y el 20% de pacientes restantes son pacientes que tienen una apnea obstructiva severa. Esto sí ya es un poco más importante. a la hora del diagnóstico ya hay que ir a un tratamiento un poco más agresivo. Es decir, el uso de una CEPAP. ¿De una? Una CEPAP. ¿Qué significa? Eso es un compresor que durante el sueño te mete aire y lo que hace es abrir la vía aérea. Ah, con una mascarilla para que podamos... La típica mascarilla que todos conocemos a alguien que la usa, ¿no? Claro, imaginaros el shock psicológico, el rechazo... Claro, claro. La incomodidad. Yo no podría dormir con eso, a mí me molesta todo. El tema de las protecciones y ortoapnea está revolucionando todos estos tipos de tratamientos. Antes solamente existía la uvolofaringoplastia, la reducción del velo palatina para evitar el ronquido... O sea, una intervención quirúrgica. ¿Qué es lo primero que yo le dije a Dori cuando comenzamos a hablar? Porque ya viene de largo este asunto de la amnidad del sueño hasta que finalmente hoy lo compartimos con los oyentes. Yo le comentaba que había trabajado hace ya bastantes años cuando yo empecé en la radio con un técnico que era la primera vez que yo escuchaba que por el ronquido tuvo una intervención quirúrgica. Sí, el ronquido se puede atacar de forma quirúrgica. Pero no es totalmente efectivo. Claro. Podemos someter al paciente a una uvolofaringoplastia, a reducción del velo palatino y no reducir el ronquido. Bueno, pues menuda gracia, ¿no? De la forma más eficaz para reducir el ronquido es un dispositivo integral, una prótesis de avance mandibular. Este dispositivo abre la vía aérea, impide que el paso de la aire se obstruya, facilita el flujo del caudal del aire. Así que tenemos, todos los que nos dedicamos al tema dental, tenemos en nuestras manos una solución muy a tener en cuenta. En España quizás todavía, todavía yo diría que esto está empezando, aunque ya llevamos... Pero Jesús ya lleva haciendo cuatro congresos, ¿verdad Jesús? Ahora vamos por el cuarto. Ahora vamos al cuarto. Yo he estado en los cuatro congresos, es una maravilla, trae unos ponentes maravillosos y la verdad es que cada vez hay más dentistas interesados en este campo, porque es un tema muy importante. Orto, apnea es uno de los últimos avances en este sentido. Decíamos, Jesús, que sacábamos pecho porque es una empresa española que además está, por tanto, está llevando el nombre de España con enorme prestigio. Nos decías que en España está comenzando. ¿Cuál es la experiencia de este avance para el abordaje de la amnea del sueño, pero allende en nuestras fronteras? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el interés? No hablo de facturación en modo alguno, sino de experiencia. Os cuento un poco. Yo llevo dedicado a esto unos 20 años, si imaginaros, ¿no? Anda que no habrán cambiado las cosas en 20 años, ¿no? Todo esto surgió a partir de un curso en Estados Unidos donde yo vi que en el tema dental había unos dispositivos para el tratamiento del ronquí y del apne del sueño. Y empecé a estudiar, me gustó el tema. Empecé y en el año 2007 empezamos a desarrollar nuestra propia aparatología, nuestra patente ortoapnea. Estuvimos durante tres años trabajando en ello. Al final nos concedieron la patente, empezamos a hacer estudios clínicos. Hoy en día, el dispositivo ortoapnea está avalado por cinco estudios clínicos en hospitales del nivel del Valle de Lebrón en Barcelona. Imaginadlo, ¿no? Interesante. Sí, es muy interesante todo. Es muy, muy interesante. Pues queríamos conocer a este especialista, 20 años, estudiando, trabajando y aportando soluciones al ronquido. Ha escrito ese libro que me gustaría, por favor, si pudieras decirnos cuál es la editorial. Quizás nuestros oyentes puedan interesarle. La editorial Ripano se llama Ortoapnea, soluciona los problemas del sueño. Y nada, cuenta con uno a ti y te lo regalaré, ¿vale? ¡Oh, gracias! Repíteme, que no he podido tomar nota, por favor, de la editorial. El título es Ortoapnea, soluciona los problemas del sueño. Y la editorial Ripano. Enorme... Editorial de libros médicos. Enorme agradecimiento, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Jesús García Urbán, un fuerte abrazo. Y tanto Dori Sánchez como yo en estos juegos de salud dedicados a la salud bucodental. Esperamos que cuando tengas oportunidad y pases por Madrid, quizá puedas visitar nuestro estudio. Sería un placer, Jesús. Muchas gracias por estar conmigo, ¿eh? Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, bien interesante. Muy interesante. Muy bien interesante y, desde luego, esas cifras que habéis dado son escalofriantes. La radio, además, tú lo sabes, Dori. Muy bien interesante. Muy bien interesante. Muy bien interesante. Muy interesante. Muy interesante. Gracias por ver el video